Hola a todos, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, sesión operativa el viernes 3 de mayo. Tuvimos entonces una sesión operativa, pongámoslo, plantémoslo por acá, una sesión operativa que en el premercado tuvo una extensión larguísima al movimiento. Entonces, a ver, cuando nosotros hemos planteado esta posibilidad o un escenario de este tipo, básicamente nos ha ocurrido con normalidad, ¿cierto? Que el mercado lo que hace es gastar toda la energía en ese movimiento previo y en la sesión americana se nos queda un mercado un poco quieto o el segundo escenario, la segunda posibilidad que hemos notado siempre es que el precio vaya a buscar los, digamos que el lado contrario del movimiento previo. Entonces, bajo esos parámetros, tengamos en cuenta un poco lo que estuvimos planteando desde el premercado y es que eran unos movimientos, perdón, lo planteo por acá en TradingView en primer lugar para que tengamos un poco de mejor contexto de la temática que estamos hablando. A ver, tenemos por acá gráfica diaria. Listo, en esta gráfica diaria tenemos entonces un componente en donde nos encontramos con el precio en una zona de un interés bastante importante y es que estamos en esta zona, la zona de los 18 mil, en donde el precio anteriormente se había comportado como zona de resistencia, zona de soporte, soporte, soporte y estábamos expectantes a un rechazo nuevamente, por acá moví la zona estábamos expectantes a un rechazo nuevamente desde este nivel porque es un nivel realmente de mucho interés. Listo, gráfico diario nos bajamos a gráfico de una hora, entonces en gráficos de una hora vamos a tener acá una explicación con respecto a lo que significa causa y efecto. Listo entonces, sesiones anteriores, habíamos hablado que por acá teníamos mucho volumen por acá teníamos mucho volumen y nuevamente por acá teníamos mucho volumen causa, causa, causa y efecto es decir, procesos de acumulación para la sesión del día ayer tuvimos perfil de volumen sobre este sector lo que estábamos esperando nosotros es que el precio fuera atraído hacia este sector, hacia ese nivel de aceptación para que continuáramos con esa tendencia que el precio ha estado llevando de movimientos de máximos y mínimos superiores posibilidades o escenarios que nos planteamos que el precio retrocediera hasta este nivel que anteriormente había actuado como resistencia por acá, resistencia por acá resistencia por acá y soporte por acá ¿cierto? que por lo menos lo atrajera y desde desde esta zona, bien sea, manipulando los mínimos anteriores que corresponderían al fundamental nos generara nuevamente continuación alcista posibilidad número uno, posibilidad número dos del movimiento alcista que ocurriera desde este nivel ¿listo? bajo esas circunstancias nos planteamos nosotros inicialmente unas operativas en contra del movimiento principal que serían máximos y mínimos superiores ¿cierto? entonces nos planteamos cortos en primer lugar buscando sacar beneficios sobre este sector o bien fuera sobre este otro sector ¿listo? siempre esperando que el precio actuara como, perdón, que el perfil de alto volumen de la sesión de ayer actuara como atrayente teniendo claro que la pauta principal era una pauta alcista ¿listo? me voy entonces nuevamente a gráfica bueno, por acá tenemos en primer lugar la estrategia cuantitativa me tendría que ir es a este gráfico no sé acá muchachos ¿por qué no se marca? el precio supera una zona de ventas que sería el máximo de la sesión europea nos marca máximo retroceso nuevo máximo rompe con intención esto es producto fundamental rompe con intención ponemos por acá nuestro nivel de entrada y nos vamos en este caso con un profit de 294 dólares ese sería entonces el corto de la estrategia manual ¿listo? desde la estrategia discrecional vamos a cambiar acá el resultado fue contrario fue casi igual pero al contrario 3 nos planteamos un corto en el mismo sector porque por acción del precio y lo que estoy hablando de el perfil de volumen de la sesión de ayer estamos esperando que el precio atrayera estamos hablando de una zona de los 18 mil en donde el precio estábamos esperando que bajara que rebotara en ese nivel como zona de resistencia para movimiento bajista discrecionalmente entonces tomamos un corto llega acá la relación uno a uno nos llega a dar un volumen importante en esta zona baja a las 10.27 de la mañana una vela de un rango muy estrecho y un volumen aislado con respecto a los volúmenes anteriores mirenla por aquí está listo entonces nos da el retroceso y en el retroceso aunque acá esta regla la tenía para medir este venía por acá se venía por acá muchachos se venía por acá llevamos en la relación uno y medio a uno el precio entonces nos retrocede acá la entrada fue tomada un poco más abajo que estaba marcando la anterior entrada la estrategia manual entonces sobre este sector tendríamos nosotros la salida en stop en este caso salida protegida pues si intenta bajar nuevamente lo que estoy viendo puede haber sido sesgado listo recuerde que esto es una estrategia discrecional lo que estuve viendo en este sector era que el precio al menos hasta este momento nos podría estar haciendo un proceso distributivo de tal manera en la que aquí tendríamos el volumen de parada este era nuestro uptrust este era nuestro test nuestro test al volumen de parada miren que finalmente es en la misma zona menos volumen por acá e intención bajista cuando el precio se me está saliendo de este perfil de volumen de este rango el perfil de volumen de alto valor lo que planteo entonces es que esa ruptura fue con intención y el retroceso acá fue sin intención protejo en donde en el nivel en donde tenía el volumen de parada listo primer primer nivel de interés entonces en este caso sería stop listo avanzamos acá con el movimiento precio se nos queda un poco en rango queda un poco por ahí tonteando se queda en rango y nuevamente voy a establecer los mismos parámetros ya voy a hacer el ejercicio contrario establezco los mismos parámetros perdón me vengo hasta por acá atrás en donde tengo un posible ejercicio distributivo en donde me planteo posible volumen de parada por acá miren lo que está incremento en el volumen posible de uptrust nuevamente por aquí lo tenemos inferior baja el precio con intención rompe con intención y inmediatamente rompe me incorporo en corto corto que se demoró mucho rato muchachos se demoró mucho rato porque el operativo estuvo larguita acá en este caso fue más de una hora mucho rato es la operativa cierto me saca finalmente en stop yo personalmente seguiría esperando la ruptura con mucha intención de esta zona de los 18 mil de momento no lo hace incluso sigo muy expectante a movimientos en corto en este caso a mí ya me stoppeó entonces en este en este último trade ejecuté dos contratos si aquí se ven los dos contratos ejecuté dos contratos salida en stop por detrás del posible up trust y aquí estuve dentro de la salida en stop de hecho me deslizó un poco el stop para una pérdida manualmente o discrecionalmente de 265 dólares por aquí tenía muchachos un poquitico lo que ha sido el resumen de estos primeros 15 20 días de operativa discrecional esa operativa discrecional he tenido digamos que una media de 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 pérdida de 140 dólares por acá 68 por acá 219 esa sería la la pérdida en bruto ¿cierto? 69 dólares 125 por acá y 266 por acá y las ganancias en bruto a ver las ganancias en bruto están por acá 93 dólares 260 347 160 153 estos son break even 175 235 1.50 bueno esas serían las las pérdidas en bruto aquí tenemos las ganancias en bruto las ganancias netas perdón las ganancias netas ganancia o pérdida acá se encuentran ustedes con totales de 93 dólares 260 140 279 menos 219 la DOE ha sido la pérdida digamos que más significativa 265 235 por acá tenemos de beneficio 174 bueno una distribución y esta sería entonces la curva yo sé que me van a decir ah no pero es que esa cuenta no es o eso está manipulado pues no aquí estoy mostrando que es la cuenta número 3 la que tengo únicamente para el ejercicio miren ahí están ahí no hay más cuentas la que tengo para el ejercicio discrecional para la semana entrante hago este pequeño resumen en virtud que la semana entrante voy a modificar un poco algunos parámetros de esta estrategia y lo que voy a hacer es asumir por trade riesgos de 200 dólares e ir por relaciones un poco más amplias quienes han visto los en vivos y los resúmenes se darán cuenta que los trades usualmente corren supremamente bien por relaciones un poco más amplias que irían en torno a los 400 dólares es decir relaciones 2 a 1 principalmente como es una estrategia discrecional estaré digamos que adaptándome lo mejor posible a las condiciones del mercado si el mercado me ofrece una disminución en la volatilidad lo más seguro es que los trades corran mucho más lento y mucho más poco que antes entonces voy a estar ahí muy pendiente con eso tengo una operativa en este momento que son básicamente giros ¿cierto? giros a favor del movimiento principal e incluso giros en contra del movimiento principal y a partir de la semana entrante muy seguramente iniciaré entonces con una operativa también no solamente con el giro sino también con continuaciones del movimiento principal es decir tratar de aprovechar estos movimientos de absorción por acá tenemos uno por acá tenemos un segundo y por acá tuvimos otro porque si bien los ejercicios distributivos se pueden estar dando por supuesto hay una probabilidad de ocurrencia el ejercicio contrario de continuación de un movimiento principal también es un ejercicio bastante nutrido que lo he estado revisando testeando y bueno estaremos por ahí con esa operativa muchachos muchas gracias nos vemos el día lunes Dios mediante que sean muy bien que sean muy bien que sean muy bien y que sean muy bien